¡Hola! Bienvenidos una semana más a la guarrilla de Onixia A ver si esta semana se porta bien y cae de una maldita vez A ver, a ver, a ver... Estoy nerviosa, ¿eh? Estoy nerviosa ¿Quién me ha tocado? No puedo llevar más de eso ¡Qué raro, eh! ¡Qué raro! Empezamos bien la semana, oye ¿Empezamos? ¡Todo guay! Vamos con la Demon Hunter A ver si con esta hay más suerte Vale, a ver Y... no, me ha tocado Si es que tiene que salir la primera Si de las fotos que me mandáis de a mí me ha salido Ya sé hasta cuando sale, sale la primera ¿Cómo la hacéis, tío? ¿Cómo hacéis para que salga la primera? A mí no me sale, de verdad Vamos con la Maga A ver, a ver... Yo no sé ni por qué voy con Esperanza Porque es que ya sé que no me va a tocar, o sea... Soy youtuber, no me va a tocar Ya está Esta serie va a ser más larga que el puto Lor Cuervo ¡Vamos! Y... no, me ha tocado ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Qué raro! Más hasta el logro y pienso en mi dinero, ¿en serio? Menos pensar en tu dinero y más pensar en tu puta montura, gracias Por cierto, chicos, me acaban de recordar, es verdad Que os tenéis que pasar por el canal de Memorias de Aceros, ¿vale? Lógicamente es un canal de WoW Que están empezando Vamos con la druida Vamos ahí, a ver No me ha tocado, no me ha tocado No me ha tocado ¿Por qué no me muero? ¿Qué vamos con mi pícara? De verdad Es que... Odio esta montura Vale, a ver ¡Sarán! Joder, de verdad, tía Es que... Al final te voy a meter un guantazo Es que no te soporto, ¿eh? De verdad, no quiero venir más a por esta Es que en cuanto me toque Onixia Le van a dar por culo Y vamos con Queen de Queen Poyeces A ver si... Es que, de verdad Si me toca Onixia Me encantaría que me tocase con Queen Te lo juro No sé por qué Por favor Blizzard Confío en ti Nada, ¿eh? Tío, es que nada ¡Es que nada! Os juro que he mirado Incluso a ver si la tengo en las monturas Porque no salga, ¿eh? Y es que os juro que no O sea, mirad Aquí está Y no la tengo Que pensando en la realidad Por mucho que la tengas Puede salir Pero bueno Y vamos Con la sacer A ver si por Dios De verdad Es que no pido tanto No pido tanto Venga, va Vamos, vamos, vamos Ahí, ahí Venga, rápido Nada No me ha tocado nada Siguiente, por favor Siguiente Porque asco te voy a matar Y vamos Y vamos Con mi cazadora De Stormscale A ver si me arregla El vídeo A ver Por favor Virgen María Dios Dios Que de verdad Es que yo me cago en todo Pues nada, chicos Nos vemos la semana que viene A ver si sale esta Maldita perra Os juro que es que esta serie Al final va a ser más larga Que Lord Cuervo, ¿eh? Madre mía Adiós Esperamos que te haya gustado este vídeo Por favor Dale a like Comenta Y compártelo con tus amigos Y suscríbete Gracias Subimos WoW